Y hoy nos convocan dos obras fundamentales de concreción. El Salón de Usos Múltiples, una política de Estado que estamos llevando a diversos municipios para que los pueblos tengan en los barrios un lugar para celebrar sus acontecimientos sociales, culturales, de educación. Y me ponía muy contento eso que decía recién el Intendente, que ya está la fecha marcada y que el próximo fin de semana y cumpleaños de 15. Para eso hacemos las obras, para que disfruten nuestro pueblo, para que disfruten nuestros jóvenes, para que sea lugar del encuentro de la familia en un día tan especial como el aniversario de 15 años de una de sus hijas. Y ahora fuimos a ver la comisaría, grande esa comisaría. Me parece que al Intendente no le hace falta al Centro Cívico, porque con la comisaría ya tiene para poner un montón de otras cosas. Pero igual le vamos a hacer Centro Cívico, no Centro Cívico, pero igual lo vamos a hacer. El primer mandatario provincial se mostró muy agradecido con la comunidad de Delicia y adelantó que, además del Centro Cívico, hay en ejecución y en carpeta otras varias obras. Está el complejo también de Delicia 4, hay escuelas en construcción, se inicia la escuela especial. La escuela especial es una de las cosas que también hicimos en todos los pueblos. Y esta tiene, además, una característica importante porque es con fondos internacionales. Nuestra capacidad de gestionar ante el gobierno de la nación argentina y el gobierno de la nación de conseguir los fondos internacionales. Y cuenten que nos iremos habiendo licitado este complejo deportivo porque Delicia... Y para el cierre, tal como lo viene haciendo en las distintas localidades que visita, el gobernador Mauricio Clos remarcó la permanente presencia que ha tenido su gobierno en cada uno de los pueblos que componen la provincia, por lo que también pide, con la Frente Bien Alta, el acompañamiento para las Pasos de Agosto y las elecciones generales de Octubre. Todo esto, esta cercanía que hemos construido, que hemos generado con cada uno de los pueblos, me permite pedirle con la Frente Bien Alta que me acompañen en este nuevo tiempo que nos toca y que me toca. Le vengo a pedir el acompañamiento porque estuvimos cerca siempre y porque con Jorge queremos ser diputados de los misioneros para ayudar a Hugo Pazalacua y a Oscar Herrera que hagan un gran gobierno para ayudar a los intendentes, para ayudar a la misión.